¿Sabe si nada más fue Reynosa quien suspendió? Al parecer lo que comentaron las autoridades creo que sí. Entonces hasta ahorita tengo conocimiento que nosotros nada. Y no se suspendió porque ya no hubo más registros. La última cita que estaba registrada era para la arena de la TAN y no llegaron más. ¿Y las vacunas ya el gobierno federal sabe a dónde destinarlas? Sí, sí, se van a direccionar donde estén atendiendo más parte. Como comentaban, creo que es para el sur, donde han tenido más aportes. Por baja, ¿cómo se dice? Afluencia. Porque los maestros ya habían tenido a bien vacunarse en otro lado. Estaban buscando otros medios para reportar su vacuna. Entonces pues nada más se duró en el primer día. Que estuvimos ahí fueron 530 maestros. El siguiente día 450. Por lo tanto, en cuestión de la fronteriza donde el gobierno del estado ofreció la vacuna Pfizer, pues ahí casi un día 700 maestros, el otro día 500. Y entonces estuvieron asistiendo más maestros por parte del gobierno del estado. Ayer martes ya fue el último día. Sí, porque habían destinado 15 mil vacunas, pero como se hizo en plataforma y aparte se hizo por cita, pues la verdad no se tuvo mucho éxito.